Vamos con la última hora de los cracks de fútbol internacional. Empezamos por Leo Messi. Lionel Messi regresó a Barcelona al comienzo de esta semana para gozar de tres días de licencia otorgados por el Paris Saint-Germain en la antesala a disputar el Mundial de Qatar 2022 con la selección argentina. En su camino hacia el municipio de Caste de Fels, protagonizó un particular momento con la plegaria de un argentino de cara a la Copa del Mundo. Lucas Espósito nació en la localidad bonaerense de Lanús, pero emigró a España en 2020. Allí se desempeña como despachador de vuelos y este lunes tuvo la oportunidad de ver por primera vez en su vida a la pulga. Sabía que lo vería desde el día anterior, sentía una locura total. Mientras escribía los partes de salida, con el nombre de los pasajeros, no lo podía creer, relató el joven que llevó a Messi hasta el edificio central del aeropuerto del Prat. En diálogo con Infobae, describió las primeras emociones que lo atravesaron tras ver a la figura del Paris Saint-Germain en su arribo. Lo esperamos con una furgoneta a pie del avión privado. Cuando empezó a bajar del avión, me emocioné y empecé a temblar. No podía creer que lo estuviera viendo. Espósito bajó de la camioneta para recibir a un pasajero estrella y le pidió una foto que reflejó en su cuenta personal de Instagram sumado a un solo pedido. Ni bien baja del avión, lo saludo, le doy la mano y le pregunto si era mucha molestia sacarse una foto conmigo. Ahí le dije vamos con todo, fuerza, vamos por la copa. Estaba muy contento. Me tiró una sonrisa y dijo ojalá. Y es que aquí podéis ver precisamente la imagen del seguidor de Leo Messi con la pulga en el aeropuerto. Vamos ahora a hablar de Erling Haaland y vamos a ver precisamente el contrato multimillonario. Vamos a ver esos detalles del nuevo sponsor del jugador noruego de Manchester City. Erling Haaland sigue dando pasos firmes fuera del campo. El 9 del Manchester City se quedó sin representante tras el sorpresivo fallecimiento de Minos Rayola a comienzos de 2022. La abogada brasileña Rafaela Pimienta se ha hecho cargo del manejo del delantero noruego, quien pronto firmará el que podría ser el mejor contrato publicitario firmado por un futbolista en la historia. Bueno, todo el mundo sabe que he estado jugando sin patrocinador durante un tiempo y ahora es el momento, así que deberíamos anunciarlo muy pronto. Los valores, si hablamos perderemos al cliente, así que creo que es mejor no hablar, explicó la abogada en una entrevista para el medio brasileño Globo Esporte. Pimienta lleva mucho tiempo trabajando en la industria del fútbol y ha sabido ganarse el lugar en el mercado europeo. Estuve en varias situaciones en las que trataron de desmoralizarme y cuando se acaba la discusión, el único argumento que queda es, pero eres una mujer, ¿qué sabes de fútbol? Los que lo intentaron solo perdieron tiempo y lo contrario, comentó la empresaria brasileña, quien conoció a Minos Rayola cuando el ex representante comenzaba a estar tras pasos importantes a finales de la década del 90. Minos ya había hecho fichajes importantes como el de Dennis Bergkamp, exjugador holandés, ya estaba con Pavel Nedved, exjugador checo, que poco después ganó el Balón de Oro, ¿no? Así que él ya estaba recorriendo su camino y yo llegué, tratando de dar mi toque allí, sobre todo ser una empresa y no una aventura de una sola generación, añadió Pimienta, quien conoció a Haaland cuando apenas tenía 17 años. La heredera del Emporio Rayola tiene planes muy ambiciosos con el crack del City, además de su próximo contrato publicitario, Pimienta está convencida que Haaland será un jugador que valga mil millones de dólares en los próximos años. La perspectiva de mil millones proviene del crecimiento de este deporte, que es muy grande en términos de números. La multiplicación es una bola de nieve, realmente creo que alcanzaremos esos valores para los jugadores, argumentó. 22 años, vamos a anunciar el nuevo patrocinador de Haaland muy pronto y es el mayor acuerdo de patrocinio de la historia del fútbol, pero estoy segura de que dentro de 3 años, cuando vea este contrato diré, ¿qué contrato tan terrible puntualizó la representante del noruego? Por tanto, estos son los detalles del contrato millonario del noruego.